¿Qué tal chicos? Bienvenidos al resumen del día 10 de la carrera por el primero del mundo de Palacio Nerubar. Bueno, cuidado porque la guild china entra con fuerza, ha dado un montón de tries, no paran de jugar, parece que no descansan y superan a Method. Method mantiene su top 4, solo hay 4 guilds en el top, por lo tanto, bueno, van últimos en la carrera podríamos decir. Con ese 63,58% también os digo que el porcentaje del boss influye poco. ¿Por qué? Porque en la fase 2 la vida del boss no baja, por lo tanto, la progresión de esa fase 2 también hay que valorarla, ¿de acuerdo? Entonces, Method y la guild china, que están top 4 y top 3, están progresando en esa fase 2, todavía no han llegado a fase 3 y les cuesta, la verdad que les cuesta, llevan unos tries muy parecidos y todavía les falta, la verdad. Podríamos decir que prácticamente la guerra queda entre Liquid y Echo, ya no hay nadie que pueda ganarles, va a ser uno de ellos dos el ganador y Echo, chicos, que lo tenemos al 33%, llegando de forma bastante constante a esa última fase, además con todos vivos, con reses disponibles, sin gastar el vele en la fase 2, que eso es importante, que tanto Liquid como Echo han quitado ese vele de la fase 2 y lo han pasado a la fase 3, y ahí los tenemos, chicos, pero Liquid es cierto que va un pelín por delante, ¿de acuerdo? Se nota ya no solo en ese porcentaje de vida, que lo han bajado hasta el 30,12, sino también de que llegan un pelín más lejos en esa fase 3, porque la realidad es que esa fase 3 es un caos absoluto, hay muchísimos adds que hay que pegar, desviar daño, y realmente ese 3% de vida de diferencia es bastante trocito de la fase, bastante tiempo de combate, podríamos decir. Así que, chicos, Liquid por delante, es cierto que tiene unas horas de ventaja, pero aquí esas horas ya dejan de valer, ya sabéis que el que gane, ganó, y no importa si tiene un reset antes o después, así que pronto terminará esta batalla, pero ¿cuándo? No lo sabremos, así que mañana vemos qué pasa y si termina. Nos vemos, chicos, como siempre, en el resumen de mañana.